Miguel Bosé debe tener algún tipo de, no sé si sea trastorno, problema, necesidad de volver a la palestra pública, no sé. Me parecen lisa y llanamente desafortunadas las declaraciones. Esto lo dice más que nada por lo que... Bueno, pero como más de alguien dijo, también al tirano, al dictador aquí, le cantó y le bailó bonito el Festival de Viña y parece que usted ningún se acuerda.